¡Apunten pues por acá! ¡Es que el defecto! ¡Es que el defecto! ¡Codrito! 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 ¡Van a salir! ¡Van a salir! ¡Van a salir! ¡Son flow atrás! ¡Son flow atrás! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ay! ¡Ve como es siempre! Y hola, buenos días de esta masa comunidad de Free Fire, ¿cómo es que trae? Espero que se encuentren muy bien, porque yo estoy excelente. Pero el hecho de que hoy, chicos, estamos de vuelta con un super gameplay. Y no me meten mis trescientas, sea para el canal el día de hoy. Pues bueno, chicos, el día de hoy les traigo la mejor estrategia de muchas que implementamos. En este caso, la del Team 320 para ganar todos los versus, ¿no? En este caso, pues el Team 320 ha jugado en total 20 versus, de los cuales todos los ha ganado. Por el momento estamos invictos, chicos. Y quiero aprovechar en este video para agradecerles a todos mis suscriptores, a toda la gente que apoya con sus buenos comentarios, con sus buenas vibras. Que gracias a todos ustedes hemos ganado todos esos versus. Porque créanme que la motivación es lo más importante, de lo cual nosotros siempre damos lo mejor de nosotros mismos, para, pues, en este caso, ganar todas las partidas, ¿no? Todos los versus, siempre tener la victoria. Así que muchas gracias, gente. Y les agradezco demasiado por todo el apoyo. Pero bueno, gente, aquí lo importante es saber cuál es la mejor estrategia que nosotros implementamos a la hora de jugar contra otros teams, ¿no? O sea, quiero que sepan, chicos, que esta misma estrategia la pueden implementar todos ustedes. O sea, si ustedes están en un team o están en un clan y van a jugar un versus contra otro clan, les recomiendo muchísimo esta estrategia, ¿no? Bueno, nosotros aplicamos muchas estrategias. Tenemos que estar pendiente muy bien de la zona. La prioridad de nosotros siempre son los visores. Siempre intentar ganar la altura. Siempre intentar una evasión de escape a la hora de ver el enemigo, si están muchos en contra de nosotros. Bueno, tenemos un montón de estrategias como la U. Tenemos un montón de formas de ataque, de defensa. Bueno, eso después les diré en otro video, ¿no? Pero aquí voy a decir la más importante de todas a la hora de los enfrentamientos, ¿no, chicos? Bueno, quiero que sepan que esta estrategia obviamente se implementa cuando nos encontramos al enemigo. Y pues hay tres personas en el team que tienen el mismo rol que yo tengo. En este caso, o sea, cada integrante de este team tiene su propio rol, ¿no? Está el que rushea, está el que cura al amigo, está el que lleva la curativa, está el que se queda atrás disparando con preciso o con levante de mira. En este caso, pues yo soy una de esas personas que tiene el preciso y se queda en la parte de atrás. Y pues la estrategia principal es la siguiente. Si el enemigo está en la parte de al frente, tenemos en total que dividirnos de la siguiente manera. Una escuadra, en este caso un dúo o una escuadra como mínimo, se queda en la parte izquierda apuntando hacia el enemigo. En este caso con preciso o con defecto o con la configuración que tengan. En este caso, pues la mayoría de los que se quedan atrás conmigo es porque usan preciso y siempre intentan reventarle la cabeza al enemigo. En este caso es la famosa 3-20, ¿no? La jugada famosa 3-20. Una escuadra al lado derecho haciendo lo mismo. En este caso, bueno, en una escuadra no, sino que nos dividimos más que todo en dúos. Pero cuando el enemigo está muy pesado, cuando el enemigo se defiende muy bien, siempre ponemos dos escuadras. Pero normalmente siempre son dos dúos. Y al frente están las personas que rushean, ¿no? Que están ahí siempre al contraataque, intentando asomar las cabezas, intentando asomar todos los cuerpos, para que los enemigos de al frente se asomen y uno desde la parte de atrás, o sea, mi persona y otros compañeros que están conmigo, intentemos de reventar siempre cabezas a la hora de que se asomen los enemigos. O sea, esta es la famosa 3-20. O sea, nosotros nos llamamos 3-20, pero esta es la famosa jugada que nosotros siempre implementamos a la hora de eliminar enemigos, gente. Un ejemplo muy claro es la partida que voy a dejar aquí a continuación para que te des cuenta exactamente de lo que estoy hablando. En resumen, simplemente mis compañeros, los del rusheo, siempre se quedan adelante intentando atacar al enemigo, intentando evadirlo de alguna u otra manera. Y pues yo desde la parte de atrás intento aprovechar esa distracción que está haciendo mi equipo de adelante, los rusheros. Intento aprovechar esa distracción para yo, cuando se asomen los enemigos, intentar reventarlos, ¿no? Cabe destacar de que esta jugada no siempre sale. En muchas ocasiones la hemos fallado por cuestiones de que Mr. Steven no pega todos los tiros siempre, de vez en cuando fallo. Eso es normal, chicos. Soy un ser humano, así que tampoco soy un robot. Pero pues siempre la hemos hecho y siempre nos ha salido súper bien. De esta manera siempre hemos ganado la mayoría de los versus, ¿no? Así que, pues bueno, gente, les agradezco demasiado por todo el apoyo. Y pues empezamos el video demasiado largo porque pues quería explicarles, ¿no? Quería explicarles exactamente cómo es esta técnica. Así que en el video que van a ver a continuación, van a ver todo lo que yo expliqué a la hora de la acción, ¿no? En este caso contra un clan que jugamos, 16 versus 16. Y estábamos en la parte de Epic. Ok. Ah, ya lo vi, sí. ¿Dónde nos ubicamos? 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 No, 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 no. Escucha, los ubicó, los ubicó, los ubicó, están en lo que la casa verde la mejora. Ahí están. Venga, venga, matado, matado, matado. Pégase, pégase, matado. Por más que yo les diga las siguientes zonas, ustedes se van a ir de hambriento, así se los dejo. Sí, se van a ir de perros. Por más que les diga las zonas. Roro, bájese el carro, Roro, bájese el carro, 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 muy rápido. Juntos en ustedes en iglesia, entonces yo les voy a llegar con mi escuadra por izquierda para empezarlos a azotar y ponerlos a arrestar mientras tanto. ¿Quiénes están en la casa de dos pisos? No nos vamos a regalar, no nos vamos a regalar. Yo, yo estoy en los pisos. Vale. Oye, si les gritamos, si les gritamos ayuda nos vienen de una, porque si gritamos... ¿En dónde están ustedes un plomo? Ya... Aquí hay Vitor en Peak, aquí hay Vitor en Peak, en ruina. Nos dijeron que están en dónde? En la casa verde, el mejorador pasa. ¿Cuál derecha? No, Fló, o sea que ya hemos volvido, no, vamos por derecha, son Fló, vamos por derecha. Vamos por derecha, vamos por derecha, vamos por derecha. Esper, ¿cuál derecha? O sea, la derecha es por donde está, por las casas de abajo, por donde está el faro, el de abajo de Peak, por ahí, ¿cierto, Erick? Entraron, ya están en dos pisos. Se parquearon. Los tipos están parados en Peak, en las casas de dos pisos y en la casa verde, ahí. Ahí por la... por el faro, ando para que se toque, ¿pa' qué? No, están aplicando a 320 pilas. No, Fló, ven. Yo estoy acá con mi escuela. Yo estoy acá con mi escuela. Escúcheme, escúcheme, hay como en una o dos de escuelas que están ahí. Están en dos pisos, están en dos pisos. Escúchenos, los de casa media la tienen mal ahí, los de casa media la tienen mal ahí, que ustedes saben que ellos se tienen que bajar a la derecha por zona, relájense con ellos. Nunca quitaron a los que están por fuera. Venga a mi escuela, esto, vamos a... Ok, 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 ok. Los posiciono. Todos, todos, todos tienen que irse a la casa, a la que está abajo de Peak. Porque el centro de zona... No, 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 le marco el centro de zona, Sebastián. Pero está más tirado. Hay dos escuelas en dos pisos, y la otra en cada verde. Hay dos escuelas en dos pisos, y hay dos escuelas en el verde en cada verde. Se me atraviesa, se me atraviesa pape. Sebastián, sal de ahí. No tiene tierra. Juan Diego. No tiene tierra. Juan Diego, ahí se tiene doble, me les va a desomar. Sebastián, mira, ve. Es un ratonadito agachado, vamos a pasar. Bueno, ya, ya, ya. Yo le voy a pegar el bordeo, son. Escuchen, no, 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 porque es que ellos están metidos, ellos están metidos en la casa del medio, ellos tienen que salir, venga Nascari y los escuelas. Es más, es más, Nascari, Nascari, nos cruzaron, venga, devuélvese papi, devuélvese, devuélvese, devuélvese. Buena Rorito, venga Roro, eso, hagamos el aguante Roro acá, escuchen, hay gente en el hueco, Nascari, subamos por la llanta, Nascari, subamos por la llanta, Nascari, subamos por la llanta, venga una, que esos están separadísimos, venga, ellos no saben que nosotros estamos acá, ¿cómo así? Cuidado con la izquierda, los del colegio, atentos con los de la casa verde, que no les formen por abajo. Ah, sí, ya vi al ninja negro, ya vi al ninja negro. Entonces, entonces, escuchen, Rodrito y Nascari, cojamos esta pared, cojamos esta pared, cojamos esta pared, sí, 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 cojamos esta pared, Rodrito, y les metemos por granero, venga. Están ahí parados como simios, ahí uno en el tercer piso, los voy a tumbar. Sí, sí, yo, ya sé, yo sé. Uy, papi, le vamos a pegar el bordeo, no tienen que hacer nada los colegios. Entonces, metámonos ya, Nascari, usted y yo, venga. Apunten a 3-20, 3-20 al de ahí del balcón, por favor. Del balcón, sí, yo lo estoy pelando, yo estoy pelando del balcón. Paso, 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 pilas, pilas. Están todos esperando detrás del muro, son flow. Sí, sí, están pegándose. Ya sé, ya sé, gala, estoy pegando a todos. Agaché, agaché, sí, parque. Ah, sí, sí. No, me tumbaron por la izquierda, son todos acá. La regala de rebond. Remáteme, remáteme, el negro de frente del guerrero, remáteme. ¡Toma hielo, toma hielo! ¡No, me están disparando atrás! ¡Quiero jumprar de ser estupio! ¡Perdón, perdón! ¡Bájese allá, John Fran! ¡Ya, bájese, ya, bájese, ya! ¡Ahí que es burro! ¡Mire, mire, rojo, rojo, hielito, rojo, hielito que se regaló! ¡Venga! ¡Mamor! ¡Ve que somos dos y te vas a poner a pepear! ¡Bájese a la cosa! ¡Venga, que nos van a rushear, pilas! ¡Raro, cómo estás, tío, con esas gafas, salga! ¡Ahí, John Fran, ahí en el murito! ¿Dónde estaba John? ¡Pero mira los que ellos tienen que salir! ¡Ellos tienen que salir de acá! ¡Y después nos paramos re duros! ¡Uy, los de mi escuela, ¿por qué me dejaron solo acá? ¡Joy es de la derecha, John Fran! ¡Los salten ahí! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Agáchese uno, agáchese uno y le parte la cara! ¡Uy! ¡Me rompí la cabeza a uno! ¡Venga, venga, rodito, rodito! ¡Venga, rodito! ¡Están todos en el medio! ¡Son muchísimos, sí, sí, son todos! ¡Están todos ahí! ¡Es que para atrás y para atrás son... ¡Aquí está el mareche aquí! ¡Cuidate, el mareche aquí! ¡Cuidate, voy a dar sin llegar! ¡Toca matarlos así, rodito, saltando y así! ¡Ellos tienen que salir! ¡Apunten pues por acá! ¡Rodrito, no se puede estar! ¡Rodrito, rodito! ¡Rodrito, rodito! ¡Rodrito, rodito! ¡Van a salir, van a salir, van a salir! ¡Son flow atrás, son flow atrás! ¡Son flow atrás, son flow atrás, son flow atrás! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Ay, tío, me partió la cabeza, cuyón! ¡Pero, chupro, chupro, se te va por ahí! ¡Bueno, Rodrito! ¡Le va a pegar el de arriba! ¡Le va a pegar el de arriba! ¡Le va a pegar el de arriba! ¡Dios, estoy diciendo! ¡Sabe que tiene uno de arriba! ¡Es como marica! ¡Bueno, bueno, tomó uno, bueno! ¡Rodrito, no se hagan, coba! ¡Van a derecha, van a derecha, van a derecha! ¡Métase el de arriba! ¡Métase el de arriba! ¡Métase el de arriba! ¡Venga, Rodrito, venga, Rodrito! ¡Rodrito! ¡Usted uno para uno, ¿sabas? ¡Votequenlo, chiquenlo, chiquenlo, chiquenlo! ¡Rodrito! ¡No, no, no! ¡En corto, en corto, en corto, mijo! ¡En corto! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya nos subimos, ya nos subimos! ¡Arriba todavía hay gente! ¡Arriba todavía hay gente! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ya empezó a la bomba de arriba! ¡En parquearon, parquearon, gente! ¡En parquearon, parquearon! ¡En la yombra! ¡Ayúdenla, yombra! ¡Venga, Rodrito, venga, Rodrito, venga, Rodrito! ¡Venga, una, mijo! ¡Tírese, tírese, tírese! ¡No me regales, yo! ¡No me regales, no me regales! ¡No me regales, no me regales! ¡No me regales, no me regales! ¡Cúrense! Están abajo en la Casa Verde, ¿cierto? ¡Ya! ¡Ya está! ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¡Somos, somos, sí! ¡Somos todos vivos! ¡Mami murió! ¡Eh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Nosotros somos todos! ¡Mis cuadros está completas! ¡Cuatro completos! ¿Cuántos murieron? ¡Dos! ¡Y tenemos menos uno! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Yo creo que estamos bien, escúcheme! ¿Cuántos murieron? ¡Digan! ¡Uno! ¡Listo! ¡Tres! ¡Y las de seis más completos! ¡Tres y más! ¡No, marica! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Sí! ¡Está aquí en esta casa! ¡Está en TC! ¡Está en TC! ¡Está en TC! ¡Está aquí, matón! ¡Son dos! ¡Ten cuidado! ¡Párense en duro! ¡Buena! ¡Párense en el carro! ¡El carro! ¿Qué? 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 Me atropella, mal parido ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí Es que murieron de... Pues ya voy Como mierda Bueno, no, no, no Bueno, sepárense pues Que vamos a pepear A la cuenta de 10 ¡Espérense, espérense! ¡Para llegar a la zona! No, pero en esta casa No, papi ¡Sáigase, salgase! No, 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 no A mi señal, a mi señal, a mi señal A mi señal, a mi señal A la cuenta A la cuenta A la cuenta de 1 A la cuenta de 5 A la cuenta de 5 A la cuenta de 5 1 2 3 4 5 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 11 12 12 12 13 13 13 13 14 15 15 15 16 17 18 20 19 20 18 El rodro Marica, pero ese le saco como a mi Uy, le fallean Aprovechen el bop, aprovechen el bop Aprovechen el bop Una mierda para la fila ¡Ay, Dios! Pero, ¿qué ahora? ¿Qué? ¿Se cae? ¿Son hoy o qué? Siempre Quiero ganar sin casco, güeputa ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, su manco de mierda! ¿Me intereseen contra los dos? 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 ¿No puede hacerse la heroica? ¿Con ese punto? ¿Le partió la cabeza a ella y le regaló? Me la despares re duro, papi, lo dejé sin casco a los dos Yo pongo sal, a ver Bueno, vale, estuvo buenísima, muchachos Estuvo buenísima Otro, otro... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!